El 43.1% de las mujeres casadas o unidas en Oaxaca han vivido violencia, es decir, 4 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. De estos datos, el 87% sufren violencia emocional, el 49.8% violencia económica, 30.2% física y 14.3% sexual. Sin embargo, solo el 10.1% de las mujeres piden ayuda o denuncian estos hechos. Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en lo que va del año se han presentado 1.414 denuncias, de las cuales 518 son por delitos sexuales y 49 por trata de personas y se han cometido 111 feminicidios, lo que se suma a los 344 casos en lo que va de la administración del gobernador del Estado, Gavino Cue Montiagudo. Es por ello que en el marco del Día Naranja, el cual busca poner fin a la violencia contra las mujeres, organizaciones protectoras de derechos humanos, así como el Congreso del Estado, realizaron una reunión en donde se hizo la entrega de la Agenda Legislativa para la Igualdad y la No Violencia de Género. En un breve diagnóstico legislativo, tenemos que el INMUJERES recomienda que es importante incorporar específicamente tipos penales que mejoren y que den mayores herramientas tanto a las instancias que procuran y que administran justicia para poder sancionar la violencia. Plantean homologar la perspectiva de género, los criterios para la individualización de las penas, incluyendo la historia de violencia que viven muchas mujeres. Este mismo diagnóstico nos dice que todas las entidades federativas en materia legislativa tendrían que revisar el lenguaje, el uso del lenguaje incluyente, revisar el lenguaje discriminatorio que se observa en la totalidad de los textos legislativos. En dicha reunión, se destacó la modificación de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, así como al Código Penal y Civil y una mayor participación política. Exhortaron a la 62ª Legislatura a legislar para eliminar todo tipo de discriminación y de violencia contra las mujeres, además de comprometerse para la adopción de medidas de orden legal, administrativo, presupuestal y de política. ...establecerse los mecanismos necesarios para poder trabajar de manera coordinada modificaciones a la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Género en relación a tres temas. Órdenes de protección para mujeres en situación de violencia, sus hijas y sus hijos, reeducación de hombres que ejercen violencia de género y establecer otros tipos y ámbitos de violencia contra las mujeres. Queremos llevarnos de aquí una propuesta concreta y nuestra ruta crítica es establecer, crítica digo, nuestra ruta de trabajo es establecer mesas interinstitucionales con el Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política particularmente, la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Administración de Justicia, con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Organizaciones de la Sociedad Civil, Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.